El cantante Marc Anthony deleitó a los tapatíos este sábado ante un auditorio Telmex abarrotado. Marc se acompañó de 12 músicos y tres coristas, quienes lograron hacer bailar a sus fans durante todo el show. Según Notisistemas, el concierto de casi dos horas incluyó éxitos como valió la pena, hasta ayer, mi gente y varias más. El público quedó agradecido por la calidad del evento, motivo por el que Marc recibió muchas las ovaciones durante la noche y al finalizar el tema Tu amor me hace bien. Anthony besó el suelo del escenario tras la emoción que sentía. El cantante se mostró muy accesible y se tomó fotografías con las fans que lograron acercarse a él. El final fue con broche de oro, al interpretar Vivir la Vida.